La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, le digo que se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acusarlo implacadamente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas caxiosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy Jesús sigue enfrentando a los fariseos y a los juristas. Y pone claro aquí advertencia que también se pueden aplicar a nuestra vida. Aquí vemos que Jesús dice que la sangre derramada de los profetas no quedará sin justicia. Y ahí, pues, la sangre se ha derramado en la iglesia. Tantas personas que han muerto injustamente han sido perseguidas porque han enfrentado los intereses de aquellos poderosos. La palabra la ha enfrentado y ellos han sido capaces de denunciar. Y esto ha provocado la muerte. Pero el Señor hoy establece que eso no quedará sin justicia. Por tanto, es importante que hoy también revisemos hasta qué punto nosotros también estamos persiguiendo a la iglesia. Muchas veces perseguimos la iglesia con crítica detrutiva. Es verdad que estamos llamados a denunciar las cosas malas que hay en la iglesia, pero también levantar juicio, levantar falso testimonio en contra de la iglesia no quedará sin justicia. En segundo lugar, el Señor también advierte a aquellos maestros que se han quedado con la llave del saber. Se han quedado con la llave de la verdad y no abren puertas para que el pueblo pueda entrar a la salvación, al conocimiento de la verdad. Y se refiere también a nosotros que conociendo la verdad de la salvación de la iglesia no somos capaces de transmitir de ahí incluso a los hijos. Pero también a los padres que habiendo recibido las llaves del conocimiento, las llaves de los sacramentos, no se la han pasado a los hijos. Pero también a los sacerdotes que pasamos un gran tiempo en el seminario formándonos, conociendo la historia de salvación y sin embargo, nos quedamos con esa llave del conocimiento y no la pasamos al pueblo. Hoy el Señor dice que también se nos pedirá cuenta. Hermano, hermana, hoy es un día para que tú y yo revisemos hasta qué punto hemos provocado persecución, sangre de otros hermanos. Segundo lugar, hasta qué punto hemos recibido una gracia de Dios, unos dones, unos carismas, una bendición, un conocimiento de la salvación y hasta qué punto hemos pasado eso a otras personas. Tú como papá, como mamá, como familia, le está pasando la llave del conocimiento de la verdad de Dios a tus hijos, a tu familia. El Señor hoy nos pide cuenta. Señor, nos encomendamos hoy delante de tu presencia y pedimos que nos ayude, Señor, a poder transmitir lo que tú nos ha dado en la iglesia. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad. Oh, señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón, eres el corazón de tu corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu servicio y santidad. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu servicio y santidad. En la palabra del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu servicio y santidad. Virgen María Santísima. оék are you? Gracias por ver el video